Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna el mar La garganta que se llamoja Que te llamo car de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, me tesoro, basta comirá Y tú yos será Y tú yos será La garganta que se llamo 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 Gracias.